Señor del milagro, Cristo redentor, del pueblo de Salta, no apartes tu amor, Señor del milagro, Cristo redentor, del pueblo de Salta, no apartes tu amor, del pueblo de Salta, no apartes tu amor. Las largos caminos que amparo el milagro, por mares y montes, llegaste a este suelo, con tu amor buscando, el amor de un pueblo.